El Estadio Manciche ha sido solicitado por el Club Universidad Técnica de Cajamarca, así lo señaló el jefe del IPD de la Libertad, Juan José Ford. Estoy muy contento de que empecemos un año con muy buenas noticias para el fútbol profesional y sobre todo para toda la población que nos encanta el fútbol. Estaba muy interesado de que nosotros tengamos un equipo en primera, creo que es parte del deporte a veces no ganar y no se dio que ninguno de nuestros clubes va a subir. Hice las coordinaciones con UTC, el día de hoy me reuní con el jefe del equipo y pues ya presentaron un documento formal que ya provee también para que Manciche pueda recibir los partidos más importantes de UTC en el campeonato, en cualquiera de sus etapas y también para que podamos tener el sudamericano acá. Este escenario actualmente está al servicio de los alumnos de la Escuela de Verano del IPD, los mismos que iniciarán con sus clases este 8 de enero. Fernando Fernández, jefe de Relaciones Públicas del IPD, aseveró que el verde del Manciche también será utilizado por la segunda profesional y los meses enero y febrero el estadio estará ocupado con la academia gratuita. He descartado que se juegue en este escenario el campeonato de la Liga de Fútbol de Trujillo, pues el verde natural demora en recuperarse. No, para nada, tenemos disposición de Lima, esto es solamente la segunda profesional, Liga Distrital tendrá que ver, pues el dirigente tendrá que buscar su escenario. Ya no soportaría más el estadio Manciche, más, más esto, por dios, ojo, no nos olvidemos que la Liga no lo usa un partido o dos, ellos usan seis, siete partidos y el pobre Gras no da. Hemos tenido dos averías en las redes principales que son a presión, son unas tuberías de seis pulgadas que lo ha tenido que reparar Sedalip, porque los técnicos que habíamos traído no daban con el tema, sí, con la dificultad, ellos ya lo pusieron operativo y estamos haciendo los estudios para poder regularizar total, porque es el sistema como es esto, un sistema de aspersión y usa mucha presión, veo las tuberías. Se ha descuidado un poquito, pero estamos recuperándolo, ¿no?, con insumos químicos y el agua que le estamos dando a full. De otro lado, el IPD de la Libertad reapertura esta semana sus escuelas gratuitas en las diversas disciplinas. ¿Cómo les podríamos atender si fuera el caso? Mientras tanto, el mansiche es para las escuelas de verano y la pista atlética para el atletismo que también se da cada año.